Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Caballeros Incosoles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. Yo soy Alex y el día de hoy estoy con mi compañero Lorro porque hoy vamos a entrevistar a Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, gracias. Un poco nerviosa. No te preocupes. Insisto, esto es tranquilo, relajado. Tú siéntete cómoda y lo que nos quieras contar está excelente. Hemos escuchado cosas muy curiosas aquí. De todos nos de ellas. Yo me puse más nerviosa. Está tranquila. No te preocupes. Si les gusta nuestro contenido no olviden darle like a este video y todo nuestro demás contenido. Y si todavía no son suscriptores no olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Entonces, Lorro, si quieres empezar con la primera pregunta para Fabi. Claro que sí, Alex. Bueno, primero lo primero. ¿Qué tipo de contenido es el que subes más a tus redes sociales? Porque sí noté que en tu Instagram y en tu TikTok, pues sí son pues cosas completamente distintas. Entonces. Sí. De hecho, en TikTok subo más contenido como que del lugar donde trabajo, que es una tienda. Y pues ya es como, Instagram es como que fotos más, más personales. Ok. Justo como mencionas, como dice Lorro, tu contenido es muy distinto. De hecho, nuestra referencia a nosotros, antes de que conociéramos cualquier cosa de ti, fue esa chica de la tienda. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste a hacer contenido, este tipo de contenido para TikTok? ¿De dónde surgió la idea? ¿Estabas aburrido un día en el trabajo? ¿Te dijeron los del trabajo? Ah, necesitamos felicidad, ayúdanos. ¿Cómo pasó esto? No, de hecho, está súper curioso porque estaba grabando un video así, un video X. Y justo en ese momento me llegó gente y me puse nerviosa. Y pues me gustó cómo salió el video y pues lo subí. Y ya la gente me estuvo como que pidiendo cosas de la tienda y ahí sí fue como que surgió eso. Ok. Y centrándonos todavía en eso. Pues igual ya nos dijiste cómo surgió porque pues sí, ahí pues chequeé poquito tu principio en TikTok. Y sí que ibas grabando como que contenido diferente hasta como que diste el gatazo. Sí. Este, ¿cómo fue todo ese crecimiento? Porque estamos hablando de que tienes 14 mil seguidores, poquito más de 14 mil seguidores en TikTok. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento de empezar a grabar tus videos de la tienda y que empezara a llegar más gente? Pues de hecho sí como que me saqué de onda porque fueron como dos o tres videos los que hicieron que subiera más seguidores. Y así como dije, oh my God, así sentí bonito, pero pues a la vez dije, no sé cómo a la gente le gusta ver videos X de yo ofrecirles cosas de la tienda. Pero pues miré que los disfrutaban y dije, ah bueno, sin pedazos. Se va armando esta comunidad de gente de todos lados supongo que te pide cosas de la tienda. Cuéntanos un poco sobre esta comunidad, ¿cómo es tu relación con tus seguidores? Supongo que te llegan muchos mensajes directos, hablas mucho con ellos, por comentarios, respondes dudas, yo que sé. ¿Cómo es tu relación con ellos? Pues de hecho contesto más los mensajes de Instagram, de TikTok casi si no. Pero sí son como que son muy divertidos, son como que muy llevados, pero pues me gusta. Ok, y ya dentro de ese tema pues que ya lo estamos tocando un poquito más y a fondo. Dices que son muy llevados, ¿llevados en qué sentido? ¿Llevados en el sentido de que son muy bromistas o te echan mucha carrilla? ¿O llevados de plano en el que sí de repente se ponen medio intensos? Pues son, me alburean demasiado, eso sí, con las cosas que me piden sí se pasan de lanza. ¿Y tú cómo manejas esto? Te noto súper tranquila, una chica muy relajada. Dudo mucho que esto te lo tomes a pecho, pero en general, ¿cómo manejas este tipo de comentarios, este tipo de situaciones? Pues yo los tomo más como una broma, algo divertido. Sí, no me los tomo muy personal. Ok, ok. Bastante importante si estamos hablando de qué manejas. Pues bastantes números, ¿no? En tus redes. Aquí una duda. ¿La tienda en la que trabajas es un trabajo que encontraste ya se ha anunciado? ¿Es una tienda familiar? ¿Es tu propio negocio? ¿Cómo está ese rollo? Ah, es un negocio familiar, por eso es que tengo como que oportunidad de grabar. Ah, ok. Eso he explicado bastante. Sí. Supongo que entraste a trabajar, no sé si tus papás te pidieron así de, ayúdanos aquí en la tienda. Es como de, ah, eres joven, ya tienes manos, ya tienes más cerebro que antes, por favor, ayúdanos. No sé si está dentro de tus planes seguir en esa tienda, no sé si estás estudiando algo más. ¿Qué nos puedes contar de tu carrera laboral? Pues será, yo en las mañanas estudio Criminología y en las tardes pues estoy en la tienda. Estoy de 2 a 10 en la tienda y estudio de 7 a 1. Ok. Aquí hay una pregunta de vendedor a vendedor porque pues yo en su momento fui chico Oxxo y pues me tocó manejar diferentes horarios ahí de los más feos que creo que pueden existir. ¿No tienes historias o anécdotas así medio divertidas o que tú digas eso estuvo bien raro que te hayan pasado en la tienda? Pues así que tú digas súper raras, no, pero sí me llega a cada gente como que medio especial y sí a veces como que me sacan de mis quises, pero digo, no Fabiola, tranquilízate, contrólate, todo va a estar bien. Ok. A mí no me ha tocado, no sé si estar agradecido o no agradecido, pero he escuchado del horro cantidad de historias impresionantes y las que no conozco, las que no conozco veo al horro como se ríe, estoy seguro de eso. ¿Tú crees que como persona necesitas algo especial para estar en las primeras líneas de cualquier empresa y estar hablando con personas de cualquier empresa? Aunque sea una empresa chiquita, estar hablando con las personas es una cosa, supongo, muy intensa. No sé si tú consideres que se ocupa algo especial, si es como nada más llegar y a ver qué sucede. Pues yo digo que tienes que tener como que mucha paciencia con las personas porque sí hay demasiado tipo de personas y son como que un mundo es diferente y carácteres diferentes y tienes que estar como que preparada para atender a cada persona y sus formas de reaccionar. Sí, 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 definitivamente la gente es un mar inmenso, recuerdo que mis capacitaciones me ponían dramatizaciones todas pedorras en los diferentes tipos de que podías llegar a tener y sí, o sea, te juro que así como se veían de ridículas las dramatizaciones, así de ridícula era la gente que me llegaba a mostrador. En caso de que pues dejes la tienda, porque imagino que en algún punto de tu vida la pues tendrías que dejar, llámese por tus estudios, porque ya tienes otro trabajo más formal, por X motivo, ¿cómo migrarías tu contenido? Porque pues estamos hablando que ya tendrías la oportunidad de grabar en la tienda. Pues fíjate que eso no lo he pensado. Aún no me he hecho esa pregunta, esperan hacérmela. Excelente pregunta, Doro. Ok, sin ir tan a futuro, ojalá esa pregunta un poco más al presente. Cuéntanos un poco de qué tienes planeado al menos para tu contenido en el próximo mes. ¿Vas a seguir haciendo contenido de la tienda? Capaz ya estás pensando en nuevos proyectos, nuevo tipo de contenido, aunque sea alrededor de la tienda. ¿Ya tienes colaboraciones? No sé, ¿nos puedes contar algo al respecto? Pues sí, colaboraciones no tengo y realmente no tengo como que ciertos planes porque todos los saco como de un día para otro, incluso ese mismo día. Así que te puedo decir hoy algo y tal vez mañana, dentro de un mes, salga otra cosa. Así que pues no, no sé. Ok. Pues no sé, me imagino que dentro de tus seguidores has de tener conocidos, amigos cercanos, puede que uno que otro primo. Y pues en tu contenido, ¿cómo te sientes respecto a eso? O sea, en caso de que sí vean contenido personas cercanas a ti. Pues no, me da igual si lo ven o no. De hecho, sí tengo a varios compañeros ahí de la tienda. Incluso hasta mi familia también me siguen por lo mismo. Y así como de, ah, qué chido ustedes ve mis videos. Pero pues no, está divertido que me apoyen. Y así, bueno, los quiero. Está bastante bien, está bastante bien. Muy bien, moviéndonos a tus otras redes sociales. Sabemos que tienes Instagram. No sé si tengas otras redes sociales que nos puedas platicar. ¿Cómo planeas este contenido que es completamente distinto? No sé si para Instagram, si tengas ideas o es nada más. Ah, foto de Lía. No sé. ¿Tienes planes para algo más? Pues no, no tengo planes para Instagram. Y sí tengo otras redes sociales que es este Facebook. Y es como que un poco más personal. Muchos de mis seguidores sí me lo han pedido. Y así como de, me gustaría dártelos. Pero pues no, lo siento. No, es que hay cada seguidor. Porque, o sea, nosotros no somos un canal grande. Y por ahí ya nos informaron que tenemos dos o tres haters. Entonces, no sé. Me imagino que con un canal que pues es el doble de grande que nosotros, que es el tuyo. O sea, 14 mil seguidores. Me imagino que también tendrás tus cuatro o cinco haters del día. Que, no sé. Que te dicen, no, eso no lo han tenido. Que no sé qué cosa. Cualquier cosita. Pues de hecho sí. Hay veces que, por ejemplo, una vez que me pidieron que mostraba un producto que todavía tuviera al Chester Chetos, perdón. Y hubo varios que me dijeron, ay no, eso seguro ya está caducado. Ya ni debe servir. Y así como de, ah bueno, no voy a contestar esto. Pero gracias. Sí. Las redes sociales son muy volátiles. Sobre todo TikTok es algo que hemos visto por experiencia, por gente que hemos entrevistado, por gente con la que hemos jugado, hablado, lo que sea. TikTok es volátil a más no poder. ¿Cómo has manejado tú esa volatilidad? Como me cuentas que cambias de un día para otro tus planes, este, lo que vas a hacer. Me parece que vas al ritmo de TikTok. Pero no sé si, este, para ti todo el feed, el shadow van, todas estas cosas, sea una lluvia que apenas aguantes. Entonces, ¿cómo lo manejas? Todos estos temas que son tal vez un poco abrumadores para la mayoría. Pues sí, está como que medio complicado. Porque a veces que veo a otras personas como que así, siguiendo como que el ritmo de TikTok. Y digo, yo quiero ser esa persona. Pero pues a la vez no puedo por lo mismo de mis estudios o de estar a la tienda. De hecho, últimamente he estado como que dejando de hacer videos. Lo mismo de que he tenido como que mucha tarea. Pero digo, no, pues yo la tienes que hacer un tiempo. Pero pues. Darle contenido a tus seguidores. Sí, sí. Para que no se me vaya. No, no, ¿para qué? Este, una pregunta ya no relacionada tanto con tus redes sociales, pero sí todavía con la tienda. O sea, no sé, me imagino que cuando empezó la pandemia, sí les tuvo que haber afectado de cierta manera. ¿De qué manera fue? Pues de hecho, fíjate que no nos afectó. Gracias. Este, por eso. Pero de hecho no fue mejor en la pandemia. Porque como que la gente estaba súper nerviosa e iban a comprar más cosas. Y fue como que una oportunidad para nosotras de vender mucho más. Ok. Ok. Interesante. Supongo también que tu TikTok, redes sociales también tuvieron su boom durante la pandemia. ¿O ya estabas empezando a hacer videos desde antes? Pues sí empezamos a hacer videos desde antes. Pero los iba eliminando porque al paso del tiempo no me gustaban. Ok, ok. Sí. Hasta le pasará. Al final. Uno cree que su contenido es malo y de repente ve que a gente le gusta. Y es como de, ah, pues algo estoy haciendo bien. Sí. Y ahorita que, volviendo a lo mismo, o sea, ahorita que la pandemia ya está más controlada. Ya que pues muchas vacunas se aplicaron. Que ya llegó a muchos lados. Que ya muchos estados están incluso llegando a semáforo verde. ¿Eso también tuvo impacto en la tienda o se mantuvo igual? O sea, todo está fluyendo nice, no hay ningún problema. O sí notaron de repente, pues, el que disminuyó la gente que iba. Pues, no, yo digo que, bueno, este, en este caso tenemos dos tiendas. Una que es donde yo estoy y otra que es como que el punto central donde estamos, que es donde se vende más. Y pues ahí enfrenta bien la primaria. Y pues a mi mamá sí como que la afectó porquito por lo de la primaria. Porque muchos niños sí compraban en la tienda. Pero pues luego empezó a ver que igual la gente seguía yendo porque necesitaba como que alimentos. Lo indispensable. Pero pues yo digo que, este, no nos fue ni tan mal ni tan bien. Yo digo que pues sí nos mantuvimos. Porque pues en ningún momento fue como que cerrábamos la tienda. Ok. Muy bien. Ahora yo voy a cambiar bastante de tema. Criminología. Parkour. ¿Por qué? Parkour. Estuve dos, tres minutos tratando de pensar. ¿Cómo voy a hacer que esto caiga si aterrice suavemente? Y eso es así. Criminología. Cuéntanos. Pues, ¿qué te cuento? De hecho, no sé de qué estudiar. Eso estaba como que muy indecisa. Y desde el principio siempre me gustó criminología. Pero pues ya ves que hay personas que te dicen. No, esa carrera no te conviene. ¿Por qué no hay trabajo? Y pues te meten ideas. Y ya al final me iba a meter a estudiar aduanas. Pero pasó lo de la pandemia y como que cambié mis ideas y dije, no, voy a estudiar criminología porque me gusta. Y pues aquí estoy. Y no sé si tus pasatiempos, tus hobbies tengan algo que ver, pues, no sé, que te guste la criminología o algo. Digo porque mi prima es muy extremista. Mi prima está estudiando medicina. Sin embargo, ella es mucho de cosas más forenses, o sea, trabajar con muertitos. Pero ella es de chiquita, o sea, jamás le produjo ninguna. Pues, de hecho, le encantaba. Entonces, por ese tipo de cuestiones, decidió medicina. No sé si tú tengas, no sé, algún pasatiempo. Si te gusta el misterio. Si te guste eso de la incógnita, de andar preguntando, de andar investigando. Para que haya influido en que eligieras este criminología aparte de que te guste. Pues, de hecho, sí, sí me gusta demasiado eso. Como que de los muertitos, como le dicen. Porque sí está como que interesante ver cómo murieron. Y este, bueno, a mí me gusta más lo que es criminalística. Que es como que recoger el cadáver y todo eso. Las evidencias. Pero aquí donde yo estoy, no hay criminalística. Y dije, bueno, pues me meto criminología. Que es casi como que van de la mano. Ok. ¿Y cómo ha sido toda esta experiencia para ti? ¿Sí era lo que esperabas desde antes de meterte a la carrera? ¿Has tenido, no sé, alguna materia que te ha parecido fatal? ¿Todas tan encantado? ¿Qué nos puedes contar de cómo te ha ido hasta ahorita? Pues, de hecho, me ha ido bien. A pesar de que desde que entré, estamos en línea. Entré el año pasado. Así que, pues, en ningún momento he tenido que ir a la escuela a tomar clases presenciales. Y sí, nos estaban diciendo que en septiembre entrábamos. Y sí, estoy un poco como que nerviosa. Porque, pues, no he visto a los maestros así bien bien en persona. Ah, no. Ese es el nervio de que te ha ido. Sí. Ah, este. Ah, perdón. No te preocupes, continúa. Ok. Y sobre las materias, de hecho, todas me han gustado porque son súper interesantes. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre me dieron lo que fue fotografía forense y nos llevaron a prácticas. Nos hicieron, nos hicieron como una simulación de un cadáver y ahí nos ves a nosotros tomando fotos. Y ya en el segundo fue como que criminalística y nos basábamos más como que en el lugar de los hechos. Y ahorita estamos viendo lo que es criminalística 2. Y sí, está como que súper interesante. Ok, ahí me surgió una duda. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Ok, este criminalística se basa más en el lugar de los hechos, en la recolección de cadáver y los indicios. Y la criminología va más hacia el criminal. ¿Cuáles fueron las razones por las que el criminal delinquió? Nos basamos más desde sus aspectos psicológicos. Ok. Ok, más el estudio de la persona y sus medios y el otro. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando todo esto? Ajá, sí. Ok, y nada más para no perder el hilo. ¿Cuál de estas dos te gusta más o te gusta otra que no es ninguna de estas dos? ¿Cuál te gusta más? Pues, me gusta más criminalística, sí. De hecho, nos estaba diciendo nuestro coordinador que la carrera en sí es licenciatura y criminología. Pero conforme a los años, nosotros vemos lo que es victimología, criminología y criminalística. Así que nos podemos especializar en cualquiera de las tres áreas. Yo diría, ah, súper chido. Sí, te da oportunidad para lo que se te antoje. Ok. A mí me surgió una pregunta medio turbia ya relacionada con eso de tu carrera, pero tengo que hacerla. A ver, si tuvieras así la oportunidad de, no sé, resolver algún caso de X asesino serial que nunca atraparon y nunca supieron quién fue. Pero, pues, obviamente lo conocemos por algún apodo o algo. ¿De quién elegirías? Tú dirías, ah, yo me rifo en estudiar todo este caso y ver qué onda, o sea. Ay, no entendí bien tu pregunta, perdón. Creo que es más como si tienes algún caso favorito de la historia que no se haya resultado. Ajá, que tú dirías, ah, yo si pudiera lo resolvería. Pues, yo digo que, bueno, es que en sí todo se me hace como que súper interesante. Que me dieran a elegir, este, sobre algo, no, no podría. Porque, o sea, si sería, por ejemplo, hablas de un asesino serial, sí me gustaría ver como que el lugar en el que el asesino trabajó y ver, este, no sé si fueron varios cadáveres, solamente uno. Y creo que de ahí más o menos se basaría para saber más sobre el criminal, ¿sabes? Pero creo que todo está súper interesante. Si no puedes escoger entre ir a buscar el criminal, ¿no? No sé. Ok, igual voy a seguir con las preguntas turbias. No sé qué tan turbio vaya a ser esto, pero yo, por ejemplo, en lo que estudio, mis prácticas son ir y meter mano y hacer cosas con lo que tenemos y con lo que finalmente voy a terminar usando cuando ya salga de la carrera. O sea, ¿cuáles son tus prácticas? ¿Qué les ponen a hacer de prácticas? Porque hablaste del simulador y eso está bastante bien. No sé si tengan prácticas un poco más dinámicas, por así llamarlas, un poco más presenciales. O si todas son en simuladores, con casos ya resueltos, yo qué sé. Pues, mira, como te mencioné antes, apenas es como que mi primer año y en línea no nos hemos podido ver demasiado y tampoco no hemos podido tener muchas prácticas. Esa es la que te digo de la práctica. Fue como que la primera que tuve y la única que he tenido hasta el momento. Pero sí nos han dejado más como que de resolver. El maestro nos da como que, ¿cómo te puedo decir? Ciertos casos, a ciertos casos de, no sé, de personas que violaron o que mataron a alguien. Nosotros tenemos que descubrir cuáles fueron las causas criminógenas por las que hizo eso. Ok, interesante. Y menos curiosidad antes de cualquier otra cosa. ¿Son casos reales? Este, sí. Ok. Hola, Inge. Ajá. Curioso, curioso. Ok, justo por eso preguntaba. ¿Cómo son casos reales? Ok. Fuerte, fuerte. Sí. Este, una pregunta. La voy a dividir en dos porque, pues, una es respuesta cortita y ya después va la pregunta así como que chida. En criminología, ¿hay algún semestre? Porque, pues, me imagino que ya viste todo tu plan de estudios. ¿Algún semestre en el que vayas a llevar este forense? Porque creo que tengo entendido que se llevan forense. No estoy seguro. Este, sí. Sí, y son cuatrimestres los que nosotros vemos, ¿no? No, semestres. Ah, ok. Sí. Ajá. Y, ajá, creo que es, no recuerdo bien, pero sí son en los últimos cuatrimestres. No recuerdo si es en el séptimo, octavo. No, ya te lo recuerdo. Pero sí, 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 sí llevamos. Ok. Y ahí ya va la pregunta buena. ¿Cuál es tu pensamiento al saber que va a llegar un punto en el de tu carrera en el que vas a estar enfrente de un cadáver de verdad? Que vas a saber cómo lo abren para, pues, poder revisarlo y todo. Y que aparte posiblemente tengas la oportunidad de tocar un cadáver, pues, tal cual. No, qué chido. Qué divertido. Y esto me emocioné. Esta es la mejor parte de las entrevistas cuando conocemos a gente muy distinta a nosotros. Porque yo, por mí, yo no podría. No podría. A mí me da algo, si no, un cadáver. Pero impresionante. La verdad, mis respetos. Muchas gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo. Porque sin ti, esta sociedad no podría seguir siendo lo que es hoy en día. Pero pasando a temas un poco más felices, menos muertos. Cuéntanos un poco de tus hobbies. ¿Qué haces fuera de la escuela, fuera de grabar videos, trabajar en la tienda? Aparentemente no es tanto tiempo libre. ¿Pero qué haces en ese tiempo libre? Bueno, cuando tengo tiempo libre, normalmente voy a clases de pol. Que son en las mañanas. Nada más voy a ir los viernes porque son los únicos días en los que se me acomoda y puedo ir. Y es mi único hobby. No quiero sonar ignorante, pero que son clases de pol. Uh, sí eres ignorante, pa. Es como el pol dance. Ah, ok, ok. Ya, ya. Por ahí va. Por ahí va. Perfecto. Por no decirlo de otro modo. Este, entonces, nada de lectura, nada de, no sé, pasear, intentar cocinar, puro pol. Eh, pues cocinar ya sé. Desde chiquita me enseñaban a cocinar. Y leer, pues sí tengo que leer, pero por la escuela. Sí me gustan los libros, pero pues casi no tengo tiempo de leer. Lo que sí me gustó mucho es ver anime. Me encanta el anime. Ah, perfecto, eh. Aquí tienes tu experto. Yo hago el esfuerzo, pero aquí tienes tu experto. Ahorita te tocará a ti los roseros. Preguntas sobre anime. Nada más, ¿nos quieres contar un poco más sobre Paul? ¿Cómo llegaste hasta Paul? Este, ¿qué quisieras hacer en un futuro? Nada más, ¿qué sigas en el hobby? ¿Hacerlo más por diversión? Eh, grabar videos, yo qué sé. Pues, de hecho, a mí siempre me gustó mucho eso del pool dance. Y me acuerdo que fue cuando estaba en el bachillerato que me empecé a buscar como que ciertas clases aquí en donde yo vivo, que es en Colima. Y busqué, encontré varios. Pero a todos los que les mandé mensajes, solamente uno me respondió. Y es a donde estoy actualmente. Sí, curioso, curioso. Sí. Y este, pues ahorita lo veo como un hobby, pero sí me gustaría como que avanzar más. Y de hecho, lo he pensado así nomás como un pensamiento. He dicho así como, ay, qué chido sería ser escrita. Bastante bien, bastante bien. Sí, es que un chis, una risa, pero pues sería interesante. O sea, yo lo haría nada más como que por un pasatiempo, algo de sentido. O sea, como algo extra, así como de, ah, por los días, criminal, no sé cómo decirlo. Gracias por la noche. Es tripe. No, 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 no te creas. Súper, sí. No te creas, mi risa no fue por, por intención de, de burla o algo, sino porque, porque yo conozco ese mundo. Yo estuve medio involucrado con ese mundo hace un buen rato. Y, pues, sí me da, pues, cada vez que lo recuerdo, es como de, ay, yo estaba ahí. Ay, qué caray. Cuando empezaste con el pole, o sea, yo sé que el pole es, es algo que se ve muy simple, pero requiere de demasiada fuerza en espalda, brazos, abdomen, piernas. Y, pues, todo eso es un acondicionamiento que, pues, obviamente agarras con el tiempo. ¿Qué tan complicado ha sido eso para ti? Porque, o sea, sí son técnicas, son muy complejas la mayoría de las que usan. Pues, ya, yo desde un principio, sí, se me hizo como que un poco fácil, entre comillas, porque, este, ya tenía brazos, ya, brazos en la fuerza, a ver, nomás. Perdón, se me lengua la clava. No, te preocupes. Ya tenía fuerza en los brazos, porque antes iba a gimnasio. Así que se me hizo como que súper fácil, porque el primer día que vas, poné la maestra a subir y bajar el tubo, varias veces. Y, pues, yo el primer día, pues, me lo aventé en chinga. Fue así como que, ah, súper fácil. Pero ya los dos después, sí fue como que más difícil, porque era de tener mucha fuerza en las piernas, en el abdomen, o de que te salían moletones en todos lados, en la parte en la que tenía el roce con el pole. Y, pues, sí, era como que muy difícil. De hecho, hasta ahorita, no te miento, tengo dos semanas que no voy a las clases por miedo. Nada más por eso. Sí. Sí, puede salir a miedo. ¿A qué? Ajá. Esa es la cuestión. Ahorita estoy, este, la maestra me gira de poner a, bueno, estoy practicando varias posiciones, pero son demasiado difíciles, porque en una ocupo demasiado, este, como que torcer mi espalda, y me rozó mucho la pierna. Y, pues, cada que lo intento, sí me vengo con un bicho moletón bien grande. Y eso sí me da miedo. Además, creo yo da miedo, porque al final del día repites muchas veces la misma posición para practicarlo, para ser mejor, te terminas lastimando en mi mismo lugar, y si ya está tocado, termina peor, supongo. Sí, de hecho, tengo unas marcas en la pierna que no se me pueden quitar, que fue la vez que me salieron moretes, y no sé cómo hacerle para que se me quiten, porque si están como que muy raritas las marcas. Y así como de, ah, chale. No, y luego, para acabar, no son solo las piernas, ¿no? Porque tengo entendido, este, que muchos aconsejan, ¿no? Pues, véndate pies y manos, porque también es mucho roce, y luego te vas a lastimar, que los callos, que no sé qué cosa. ¿Eso también afecta, o puro cuento? Pues, de hecho, acá la maestra nos dice, que entre menos ropa, mejor, porque ocupas que todo su cuerpo se acople a los moretones y al tubo. Y, de hecho, sí es bueno tener muchos callos en las manos, porque eso te va dando como que mayor resistencia al momento de estar arriba del tubo. Así que entre menos ropa traigas, mejores. Ok. Ahí yo tengo dos preguntas. Creo que miré. Primero, la sencilla. De tres cosas. Fuerza, agilidad, elasticidad. ¿Cuál es la que más se necesita? Ah, fuerza, agilidad. Ok, ok, perfecto. Un paso más adelante en mi caso, porque elasticidad no tengo para nada. Ahora sí. De la otra, fricción. ¿Es ideal tener más fricción o menos fricción? Pues, sí, es como que ideal. Pero tú si no tienes, pues, no hay problema. Hay como que varias posiciones en las que te puedes acoplar sin necesidad. Por ejemplo, yo no tengo mucha elasticidad. Y las posiciones que he hecho hasta el momento, pues, sí me han servido porque no ocupo mucha elasticidad. Y la maestra, como sabe que no soy tan flexible, pues, tampoco no me exige demasiado eso. Ok. No, pues, bastante interesante porque, pues, o sea, la verdad, lo del pol no nos esperábamos, porque, te repito, nosotros nos presentaron como la chica de la tienda. Y, no sé, yo imaginé que era, no sé, algo con un trasfondo más cabrón. Y ya cuando pregunté, no, pues, es que literalmente trabajaron la tienda. Fue como de, ok, interesante, vamos a ver qué pasa. Este, y, pues, así. Bueno, lamentablemente ya se nos va a acabar el tiempo. Esto ha sido muy interesante, muy curioso. Hemos aprendido muchísimo sobre ti, Fabi. Muchas gracias por venir. Para ya cerrar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar en ellas? En todas mis redes se encuentran como Fabi y en bajo Yamami. En todas. Excelente. ¿Y son TikTok, Instagram y ya? Nada más, sí. Nada más. Perfecto. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Twitter como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Fabi, en verdad, muy divertida la entrevista. Muchísimas. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos todos.